Entrando a la universidad, uh, hace muchos años, hice el primer y segundo año del secundario, pero abandoné porque no había intérpretes, perdí las ganas, tenía que copiar a mis compañeros, pero justamente a ellos les iba mal y me iba mal, se hacía todo un lío, se mezclaba todo, como tenía que andar todo bien, como dar mi información, nada, así que decidí abandonar. Pasó el tiempo hasta que un día Florencia me dijo, mirá, anda a la facultad, vos podés estudiar. Yo me reía mucho porque yo no tenía secundario, yo iré a la facultad y sé que a todos nos iban a pedir el título de secundario, como ya sabía, habiendo dejado el secundario, pasaron los años, yo me arrepentí. Pensar en volver, siendo una persona mayor de edad, con dos hijas grandes, no aceptaba. Como me dijo, era una mala suerte, por lo tanto. Florencia me decía, anda a la facultad, yo le decía a la facultad, me decía estudiar en LSA, hablar en LSA. Soy hablante en LSA, es mi vocación hablar en LSA, además soy docente, pero como quiero profundizar mucho más, hasta recibirme, como las personas oyentes que se reciben en el ISPE, donde van ellos, nosotros los sordos en la lengua de señas no existe, como que ahora voy a poder recibirme, me dan ganas de estudiar, de recibirme, luchar hasta lograr recibir todo eso para que después poder sentirme mejor teniendo el título. Yo me decidí porque es mi sueño. Cuando me preguntan qué enseño y les digo que la lengua de señas, pienso en el futuro, yo soy un docente de lengua de señas, yo ya ejerzo como docente, pero no hay manera exacta, perfecta y oficial, sino que fui aprendiendo de otros compañeros, sobre todo oyentes. Yo quiero aprender de docentes sordos, ser docente como Juan Drueta, que es un profesional, quiero pensar eso en el futuro, ser un docente sordo, ese es mi sueño. Por eso decidí ingresar a la facultad. Sí, 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 algunos estaban sorprendidos sobre mí. Daniel no tiene el título secundario. Si bien yo sé leer, leo los diarios, hablar en el SA, me comunico, mi forma de ser, pero también estaban sorprendidos porque otros compañeros no tuvieran el secundario, que son capaces, inteligentes, no los tienen, era algo confuso, es la realidad. Hasta yo mismo les di la razón estudiando el secundario. Me da mucha vergüenza por no tener título secundario, pero gracias a la comunidad de sordos aprendí muchas cosas, a leer, aprendí a comunicarme, a realizar muchas cosas, a tener muchas experiencias que van aumentando. Pero esas experiencias, como ser profesor, una vasta experiencia no es ínfima, esta no es suficiente. Quiero asegurarme, cumplir roles, saberes, tener que explicar en forma clara. Después me puse a pensar, quiero que todas las personas, sé que muchas han abandonado al secundario una cantidad, unos por no tener dinero, otros por no poder, otros por desconfianza. Pero ahora, en el ámbito donde haya LSA articulado con personas sordas, es lo ideal, lo perfecto para poder estudiar, que puedan acceder, porque pueden hacer muchas cosas. Yo veo que todos tienen posibilidades. Por ese motivo es importante hacer difusión para que puedan participar. Aunque hayan otros anotados, ojalá que en el próximo esta experiencia pueda replicarse en otras provincias, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, o en cualquier lugar que puedan crear y copiando este proyecto para las otras ciudades. ¡Ojalá!